La compleja situación económica afecta directamente y de manera más dura a los que menos tienen, a los más pobres. Se complica la atención a los niños, personas de la tercera edad y población con discapacidad. Nos enfrentamos al mismo reto de escasez de recursos, con orden en el gasto municipal, pero sobre todo, con especial cuidado en el trato humano, este año logramos incrementar y mejorar los niveles de atención. Quiero agradecer y reconocer el trabajo de mi esposa Celina. Gracias. Sé que tu vida no es la misma. Ya era tareada con los hijos y la casa y este año te multiplicaste para estar en todos lados. Se nota tu mano. Gracias, Celina. Desde el inicio de esta administración, el DIF municipal de Xochitlpec se ha dado a la tarea de cumplir con la misión de ayudar y proteger a los que menos tienen, mediante la implementación y reforzamiento de programas de asistencia social que impactan de manera directa en la mejora de calidad de vida de familias en condición de pobreza. En apoyo a este sector, al inicio de esta administración, la presidenta del sistema DIF municipal, Celina Huecochea Domínguez, puso en marcha el programa denominado Entrega de Láminas, beneficiando a más de 1.360 viviendas. El Programa Alimentario para Niños en Pobreza Extrema y Desamparo otorgó de manera mensual apoyo económico a 19 familias, con un total de 54 menores beneficiados. 205 estudiantes de nivel primaria hasta segundo de secundaria recibieron becas escolares. 30 madres solteras recibieron de manera mensual beca económica para culminar sus estudios. 400 adultos mayores de Xochitlpec recibieron apoyo mensual en especie. Mediante el programa de distribución de leche frisia denominado La Ruta de la Leche, puesto en marcha en coordinación con Iconza desde el mes de junio en las 14 ayudantías del municipio, se entregó el producto a un costo accesible de 10 pesos el litro. Desde la primera etapa de este programa, 500 familias son beneficiadas semanalmente con este apoyo. Gracias a la coordinación entre los sistemas DIF Morelos y DIF Municipal, en Xochitlpec en el mes de abril fue implementado el programa Ver Bien, Te lo Mereces, y gracias a la aportación de la beneficencia pública, 240 personas obtuvieron sus lentes de manera gratuita. 150 personas más recibieron auxiliares auditivos. En coordinación con el Centro de Atención para la Salud de la Mujer, se llevó a cabo la campaña de mastografías gratuitas, atendiendo a 192 mujeres, mientras que a través de la Asociación Civil FUCAM, 417 mujeres fueron beneficiadas con este servicio. En ese mismo mes, se realizó la entrega de 20 sillas de ruedas, 10 andaderas, 4 muletas y 10 bastones a personas con discapacidad. También se hizo la entrega de 200 uniformes deportivos a grupos de la tercera edad. En este primer año, se mantuvieron vigentes los momentos y espacios de sana convivencia que nos brindan las fechas que a todos nos son significativas. Juntos celebramos ocasiones como el Día Internacional de la Familia, el Día del Niño, el Día de las Madres, el Día del Adulto Mayor, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y los festejos navideños.